Ya te dije, no eres bienvenido aquí, ni en ninguna otra parte Ahora lárgate de mi bar Solo dame un último trago y me largo Hola baby, necesito que me acompañes ahora mismo Mira nena, no me interesa Ok, pero tengo un poquito de prisa, así que te levantas o te levanto Oye, oye Oh, garras con disfunción por alcohol Es muy común en Wolverines ya muy viejos No lo hagas No lo hagas Si no quieres empezar a respirar por la puta frente, te sugiero que lo reconsideres Estoy a punto de perder todo lo que me importa No es mi puto problema ¿Fue lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo? Repite eso Este Wolverine decepcionó a todo su mundo ¿Hablamos de lo que te tortura o esperamos al flashback en el tercer acto? Ay, ya vete a la verga No tengo idea de cómo salvar mundos Pero tú, sí Escucha niño, jamás fui un héroe Fuiste un X-Men Fuiste él, X-Men Me está chorreando la tanga Los hombres son tan tontos Esto es justo lo que quería Una mega secuencia de acción en cámara lenta ¿Quién sabe si vives o mueres? A partirles la madre A partirles la madre ¿Quieres cocaína? Ey, la cocaína es lo único que Faggy dijo que está prohibido ¿Polvillo mágico para volar? Se saben todos los términos, tienen una lista ¿Hasta papota? Hasta diosa blanca ¿Qué tal Blancanieves? Sí, hasta perico ¿Inhalemos un muñeco? ¡Sí! Pero no puedo